Sí, la verdad que nosotros lo habíamos hablado, por ahí perdimos los dos partidos, entonces sabíamos también que no habían sido mejores que nosotros, por ahí el marcador se había quedado 1 por 0, pero nosotros a Concaza teníamos la responsabilidad de poder sacar un resultado positivo el día de hoy, pero ya que no se pudo, ahora todavía la serie está abierta, así que hay que ir a luchar a sentarnos. Claro, sabemos que tampoco es complicado, porque ya fuimos a ganar, por ahí también tenemos que ir a hacer un juego inteligente, sabemos de que ellos van a tener el empuje de la afición, pero nosotros vamos a ir con lo nuestro, así que esperamos poder sacar un buen resultado. Sabíamos de que no teníamos que dejar de luchar hasta el final, por ahí la última pelota, había que entrar así, se dio la oportunidad de poder llegar a cerrar y así que por ahí conseguir el empate. A trabajar duro para el próximo partido. Sí, claro, sabemos de que es un partido bastante complicado allá, pero tenemos que trabajar lo nuestro, sabemos de que somos capaces, así que tenemos que ir a dar el todo por el todo. Muchas gracias.